Vecinos de la colonia Roma, mediante denuncia ciudadana, reportaron la acumulación de basura en la zona, ya que mencionan, tienen alrededor de tres semanas sin los servicios de recolección de basura. La falla de los servicios de recolección afecta seriamente, ya que se acumula y su descomposición genera mal olor y otras enfermedades. Esta situación se torna más preocupante en estos tiempos en los que es fundamental mantener una buena higiene en los espacios públicos para no comprometer la salud. El aseo de las colonias de por sí debería llevarse de manera diaria para evitar los problemas mencionados anteriormente. Son diversas las causas por las que esto no ocurre, como la falta de camiones o mantenimiento de los mismos. El problema de la basura se ha vuelto un tema constante para los ciudadanos paseños. Por lo anterior, los residentes de la colonia Roma exigen a la alcaldía atender el llamado y vigilar la correcta logística de las unidades de recolección, debido a que de hacer caso omiso a la problemática podría tener graves consecuencias para la salud de los ciudadanos, ya que las infecciones se podrían presentar en cualquier persona que se encuentre en contacto con los desechos. Con imágenes de Bismarck Moirón, reportó para CPS Noticias, Rocío Casas.